porque de verdad es que es 15 o 16 de septiembre, pero bueno, mientras, recuerden que el teléfono de allá, de hecho, es 247-1330, se había olvidado el teléfono, pero tenemos el paquete de la graviola, el gince, la moringa, el hongo michoacano y el arano con finomenol por solamente mil 400 pesos, hablen, hablen, terminan el programa, hablen al 248-8893, esos son los productos que tenemos para ustedes desde hace, bueno, pues hace un tiempo, pero ahorita nos estamos poniendo en producción todo este paquete que en verdad salen en el producto, es una maravilla, el gince, el hongo michoacano, yo he visto hasta el 600, hasta el mil pesos he visto yo los frascos, y ese trae 200 cápsulas del hongo, también, también recuerden ustedes que tiene lo que es el gince, el gince, ya ha hablado mucho el doctor sobre las propiedades del gince, del gince del hongo michoacano, de la graviola como un antitumoral, anticancerígena y bueno, pues preventivo, ¿no? Y bueno, pues la moringa, que es el largo de la vida, junto con el arano, comercio, con menor, que lo estamos manejando desde hace mucho tiempo, y que ahorita hay, si ustedes quieren llevarse ya el paquete, bueno, pues solamente tienen que venir y pediéndolos, si lo quieren apartar, bueno, pues con mucho gusto, ayer empezamos a apartarlos, ¿eh? Ayer empezamos con los primeros apartados, para que ustedes tengan lo que ustedes necesitan. Y bueno, pues hoy, los días están bien raros, tengan mucho cuidado, eh, toca ir una poca de gas, y bueno, pues la gente que tenemos, mucha gente de por allá, que nosotros tenemos, que, este, puede verse afectada, y bueno, es más vale cuidar de sus pulmones, no se vayan a intoxicar, eh, cuiden a los niños, pónganse cubrebocas, y esto es muy importante, ¿no? Bueno, pues sí, así es, y que vengan a consultarse, que aparten su cita, teléfono de mi consultorio, 2, 48, 88, 93, hablen más tardecito después de las 12, y con todo el mundo nos vamos a atender a su cita nacional. Bueno, pues, seguimos hablando de todo esto que estaba comentando la doctora, y quiero preguntarle mucho, 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 el uso, el uso de este producto, que se llama arándano, combinado con el pino, arándano, combinado con la corteza del pino marítimo. El arándano no es más que un fruto, es un fruto que se da en las zonas montañosas, en las zonas boscosas, y cuya función principal es, en este caso, o sea, las funciones que hemos encontrado, es ayudar a tratar las enfermedades crónicas de las vías urinarias, tratar las infecciones crónicas de las infecciones urinarias. Usted sufre, usted sufre principalmente de mal de orina, de piquetitos en la uretra, piquetitos en la uretra peneana, sufre frecuentemente de infecciones, y lo han tratado miles de veces, miles de veces, para este tipo de enfermedades, miren, nosotros tenemos la solución, cuando uno empieza a tener este tipo de cosas, le hacen estudios, le hacen a uno estudios de la orina, que se llaman, por ejemplo, el uro cultivo, con antibiograma, y resulta que es positivo a Escherichia coli, bueno, ahí viene el antibiótico, y te dice que antibiótico te vas a tomar, el médico le receta el antibiótico adecuado, y la dosis de manera correcta, pero hay un problema ahí, el problema estriba en aquellas personas que, al mes, regresan nuevamente con su médico familiar, con su médico de cabecera, por los mismos síntomas, la misma sintomatología, es decir, tomaron antibiótico, estuvieron bien unos días, y regresó a la enfermedad, ahora bien, ¿qué ocurre ahí? ¿Acaso el microbio no se murió? Pues lo más probable es que sí haya muerto, pero se volvieron a reinfectar, a reinfectar, y volvió a aparecer otra vez la enfermedad. Miren, en estos casos, nosotros tenemos nuestro producto arano, el extracto seco del arano, tiene la particularidad de hacer la orina, acidifica la orina, y contiene algunas sustancias, algunas antocyanidinas, que funcionan como un repelente, y que se ponen a la pared de la vejiga. La vejiga es la bolsa donde llega la orina, y es el depósito de la orina, que es creada y explosiva a nivel de los dos millones, y a lo largo de la uretra, y a lo largo del uretero, contienen esas antocyanidinas, que se unen, y funcionan como un impermeabilizante, impidiendo que la bacteria Escherichia coli, se adentre en la pared de la vejiga, y por lo tanto, por más reinfecciones que haya, la Escherichia coli no entra, y no va a producir la inflamación, y la inflamación es lo que produce la ardora de orinar, las molestias urinarias. Ese es el detalle, por eso es que el producto de arándano funciona muy bien en personas que frecuentemente se enferman de las vías urinarias. Ese es el detalle, yo los invito a que vengan, compren nuestro producto arándano con pino genol, marca Dr. Antonio Chávez, de venta en 400 pesos, pero los 400 pesos van a ser muy bien invertidos, ya que te va a durar la dosis para tres meses. Es una dosis para tres meses con diez días. Ahora, ponte a pensar cuánto te cuestan unas tres, cuatro, cinco ampolletas de cetriaxona, que es lo que frecuentemente maneja el médico, para combatir las infecciones que son resistentes a los antibióticos. Te va a costar más caro, pero eso te va a durar tres meses con diez días. Y tú vas a comprar un protector para las vías urinarias y ya no vas a padecer de mal de orin, infecciones repetitivas, ardor al orinar, urgencia urinaria, ya no vas a orinar varias veces en el transcurso del día. Compra el día de hoy aquí en la ciudad de Puebla, en Boulevard Norte, cerca de la CAF, entre Plaza Los Gallos y junto a la farmacia del ahorro. Háblanos, para faltarlo, al 248-8893. Te lo envío a los Estados Unidos. Gente que me está viendo, gente latina, gente mexicana, que nos ven en la Unión Americana, ya tenemos la manera de que te lleguen los productos hasta tu casa. Allá en los Estados Unidos, Nueva York y zona con baja. Ya tenemos la manera de hacer llegar los tratamientos naturistas con mi nombre, doctor Antonio Chávez. Y para todo México, abre la edad nacional 0122-2248-8893. Sigan la transmisión en Facebook en vivo y en YouTube en mi canal como doctor Antonio Chávez. Hacemos una pausa y regresamos con más medicina naturista a mi estilo, doctor Antonio Chávez. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!